Bienvenidos a Enlace Electoral. La candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia a la Presidencia de México, Claudia Echenbampardo, se reunió con representantes del Episcopado Mexicano en Cuautitlanizcali, Estado de México, destacando el papel fundamental de la religión en el país y la importancia de su apoyo en la atención a causas sociales. La candidata enfatizó la necesidad de que las iglesias también contribuyan al desarrollo social y comprometió a trabajar en conjunto para abordar temas como la seguridad, la educación y la salud. En otra actividad, la defensora de la Cuarta Transformación firmó el acuerdo por la soberanía alimentaria con campesinos de todo el país en Chinemeca, Morelos, comprometiéndose a trabajar para mejorar las condiciones de los trabajadores del campo y garantizar la seguridad alimentaria. Asimismo, aseguró que su gobierno velará por la justicia agraria y la continuidad de programas sociales dirigidos al campo, mientras que se opondrá al ingreso de maíz transgénico al país, además de destacar la importancia de la agroecología para un desarrollo sustentable del campo mexicano.